Música Señores pasajeros, el avión a Patriarcalandia está a punto de despegar. Por favor, abrochen sus cinturones y disfruten del vuelo. ¡Hecho! ¡Hecho! Quiero ser objetivo en cada opinión que doy, así que lo admitiré. La película tiene cosas buenas, aunque por momentos sentí que había mensajes subliminales intentando quemar mi cerebro. Lo cual molesta y molesta mucho, porque aves de presa no es todo lo mala que se esperaba. Da lástima ver algo tan genial embadurnado con mensajes masticaditos sobre el plan secreto del patriarcado. Es como ver el cuadro más hermoso que hayas visto en tu vida y al verlo más en profundidad, descubres que está pintado con caca. Estoy sumamente seguro que aves de presa pudo ser mejor si tan solo este pendejo de aquí no tuviera su discurso tonto de... ¡Ahh! ¡Cállese viejo! A eso también le sumamos que la película inicia con Harley diciendo que el señor G la oprimía y no sé qué otros cuentos. Que si ella era la de los planes y que el señor G se llevaba el crédito. Y etc. Ok, eso te lo compro a medias. El guasón de Jared Leto fue una basura. Hasta Capitán Inclusivo tiene mejores planes malignos con su rayo progre. ¡Muere, muere! ¡Maldito retrogrado asqueroso! ¡Pinchón, pinchón! Cabe la posibilidad de que Harley haya sido la mente criminal detrás del Joker. El Joker de Leto, por supuesto. Detrás de todo hombre exitoso hay una chica ruda. Y sí, lo eres. Pero decir eso cuando un psicópata te manipuló demostrando que tu doctorado en psiquiatría no significa nada, pues suben algo estúpido. La relación de Harley y el Joker me recuerdan a la chica enamorándose del malote de instituto como intento por rebelarse y llamar la atención. Como cortarse el cabello largo. Porque todos sabemos que el cabello largo es un símbolo de sumisión inventado por el patriarcado para oprimir a las féminas. Ok, no. Toda esa pelotudez le resta seriedad a la historia. De verdad, luego de verla un par de veces he llegado a una conclusión. Sin todas esas tonterías, Aves de Presa habría sido una gran obra. Solo miren esa composición fotográfica, esa paleta de colores, esas peleas bien coordinadas, esos planos. Incluso la banda sonora es buena con Joan Jett y Spider Bait. Estuvo increíble. Las escenas de acción me gustaron un montón. Pero. 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 Parece la irrefrenable idea de que todo ser bípedo con nepe debe ser grosero y violento con las protagonistas. Entiendo el motivo de mostrar en algún momento lo que siente una mujer en una situación de machismo. Pero de verdad, aquí todo hombre en pantalla resulta ser el hijo del diablo. No es coincidencia. Llega un momento en que todo esto aburre. El único tipo aparentemente amable es el cocinero al que Harley le compra los sándwiches. Y aún así es alguien grasoso y cochino. Incluso Harley menciona que él vende queso rancio aderezados con vellos de sus brazos. En fin. Harley actualmente goza de ciertos privilegios y es intocable porque todos le temen al Joker. Por algún motivo. Lo que nadie sabe es que el Guazón actualmente se volvió emo y entró en depresión. Cuentan las chismosas del barrio que ahora es fan de My Chemical Romance, Evanescence y formó su propia banda. ¿Estás escuchando? Harley no ha contado nada acerca de su ruptura porque de lo contrario Gótica entera intentaría matarla. Y con Gótica entera me refiero únicamente a los hombres. ¡Ay Dios! A ver, y eso lo dice la mujer que bailaba medio ebria en el tubo para después enojarse y romperle las piernas a un sujeto que la insultó por arrojarle su trago encima. Para nada quería llamar la atención y aprovecharse del miedo de la gente al Guazón. ¿Desde cuándo una mujer comportándose como cerdo significa poder femenino? Sé que el personaje es así, pero que sea vendida como heroína empoderada es ridículo. Su comportamiento no es ejemplar. Bueno, le gusta explotar cosas. Supongo que es un ejemplo a seguir para esta gente. Nuestra prota decide gritarle al mundo su independencia. Y para su buena suerte los hombres somos unos cochinos. Adoramos orinar en las calles. Sarcasmo. Como el sujeto ese dejó las llaves puestas, Harley estrella el camión contra la planta química donde ella decidió demostrar cuánto amor sentía por el Joker. Sin esa procesadora existiendo para recordarle su estupidez, sería libre. Según ella. Posteriormente como única y detergente publica su emancipación en redes sociales. El peor error. Pero, ¿qué se le hace? Quería ser el centro de atención y eso es lo que va a obtener. Pero ya seguiremos con la señorita Queen. Hablemos de Rennie Montoya. Su actitud de lunática me molestó demasiado. Es un personaje construido como el típico oficial de policía alcohólico y que odia seguir las reglas. Frecuentemente una persona de la que todos se alejan y por su toxicidad no puede mantener una relación estable. Totalmente fuera de sí, únicamente luchando por acabar con el machista inútil y aprovechado de su jefe. Me tocaba las pelotas con sus rabietas, maldita sea. Recientemente hablé de Impulse, una serie de YouTube. Tiene cosas muy buenas, chéquenla. Pero quiero mencionar algo. En contraparte de Rennie Montoya tenemos al sheriff Anna Hulz. Quien, a pesar de estar rodeada de corrupción, decidió mantener la calma, ser más astuta. Sin caer en esa arrogancia ridícula de esta otra oficial que se comporta como una desquiciada mental todo el rato. En la escena de un crimen no pierden tiempo en mostrar cómo nadie la toma en serio por ser mujer. A nadie le importa su rango, nadie le presta apoyo. Porque, de nuevo, es mujer. ¡Dios! Sí, pinche anciana, ya lo entendimos. Todos los hombres te oprimen. Resulta que ella resolvió un caso grande, pero el ascenso se lo dieron a este tipo. Desde entonces todos se burlan de ella. Y como cereza del pastel, todos le hablan y tratan como si fuese una niña pequeña. ¿Soy yo o es el arma secreta del patriarcado? El mansplaining. Ayúdame, Diosito, dame paciencia. ¡Ay, ajá! Es grosero ser condescendiente con alguien porque estás asumiendo que el cerebro de la otra persona no tiene la capacidad de procesamiento suficiente para entender tu explicación. O peor aún, hablar como si pensaras que todo lo que dice la otra persona es estúpido o esa persona es estúpida. Cuando en realidad eres tú quien no lo entiende y eres el verdadero estúpido. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Como era de suponer, su compañero es un imbécil. Bueno, acostúmbrense a ver a todos los hombres como unos tarados. Luego, las productoras y directorucho se quejan de que nadie ve su película. Parecen no entender que insultar a tu público no es una buena idea. Las mujeres no quieren ver a otras mujeres comportándose como hombres. Y los hombres no quieren ser retratados como el demonio. ¿Es tan difícil entender eso? O se los explico con un poquito de mansplaining. No es problema ver mujeres independientes ni mucho menos una cinta dirigida por una mujer. Vean, mujercitas, 40 millones de presupuesto y recaudar un poco más de 200 millones. ¡Madre de Dios! Cerraron el hocico de toda esa gente reprimida porque no logran que sus bodvios cinematográficos sean un éxito. En fin. Pasemos con Black Mask. Está traumado porque su padre lo sacó de su empresa. Motivación de niñato rebelde. Quiere vengarse convirtiéndose en un gángster peligroso. Pero nunca se le ve haciendo algo malo o algo realmente perverso. Solo da órdenes y su secuaz es quien las cumple. Lo único que hace malo es obligar a otro tipo a humillar a una chica. Odia a Harley Quinn porque, como ella misma lo dice, tiene aquello que toda mujer tiene en la entrepierna. Hay muchas respuestas posibles a esta pregunta. Descubriando los pies de su perro, es el tiempo que se ha hecho en el primer lugar. ¡No sé a qué es eso! Es el peor villano que se ha escrito en toda la historia del cine. Miren, cuando vi la escena donde Black Mask le arranca la cara a esta gente, fue como, ok, este tipo es malo. Sobre todo cuando decides dejar libre a la chica solo para que cuente la historia. Pero luego ella deja salir unos mocos y él se arrepiente. Eso fue incluso un tanto gracioso. Y macabro. ¡Despellejador turbo! Cuando Máscara Negra actúa como gángster, se ve malo, villano interesante. Pero cuando obliga a bailar a una chica con el vestido roto encima de una mesa, pues inmediatamente cae al nivel de un bully de colegio público. Imagina una conversación así. Usaré a Black Mask como villano. ¿Y qué tan malo será? Bueno, ordena que le arranque en la cara a una familia. Eso es un cliché, necesitamos algo más demoníaco. ¿Qué sugieres? Una escena donde obliga a un tipo a humillar a una chica borracha. Tendremos al villano más perverso de todos los tiempos. ¡Woo! Bueno, parece que no podría ser una película de empoderamiento femenino si el villano no dice todo el tiempo ¡Oh, somos hombres! ¡Los hombres mandan! Y Canario Negro con su canción super random sobre un mundo infernal dominado por hombres. Dios, espero que este video valga la pena. No tengo claro si Máscara Negra es así en los cómics. O sea, un tipo que solo da órdenes. O realmente es un villano que arranca caras. Porque aquí quien parece Black Mask es el otro sujeto y no él. Espacio para trivias en 5 segundos. Sad, adivina. Lo lleva el hombre por delante, lo saca con mucho recelo, tiene cabeza y en ella no hay ni un solo pelo. Emmm... El patriarcado. Fin del espacio para trivias en 5 segundos. Ahora, continuamos con Harley. Luego de explotar la planta de químicos y gritarle a todo el globo terráqueo que está soltera, todos quieren meterle un balazo en la cabeza. Nadie lo hacía por temor al Joker. El Joker de Leto. Me imagino que le temían por ser hombre porque para villano es un idiota. El Joker de Phoenix le reventó la cabeza a Vito Corleone y provocó caos en la ciudad en un instante. El Joker de Ledger desapareció un lápiz en la cabeza de un tipo y voló un hospital. El Joker de Leto... Pues... Pues... Pues tenía una sonrisa en la mano pintada con crayones. Ahora Harley debe escapar de todos los hombres de Gótica. Y de dos chicas. Una a la que le rompió la nariz. Y de otra que busca la recompensa por su cabeza. Me imagino que estuvieron ahí por mames. Oh, qué bien. Más decretos universales feministes. Solo falta que un macho intente ligársela. Maldita sea. Le dice que si al ligue, aunque hace 5 segundos dijo que era maravilloso estar sola. Qué carajos. Mientras goza de su emancipación, Harley le explica a Canario lo que es un arlequín. O sea, un bufón. De ahí Canario empieza a darse cuenta que sirve a un hombre. Y cantar su cancioncita empoderada no desmiente eso. Entiende que las canciones ridículas con coreografías de kinder no cambian el mundo. Canario Negro trabaja como cantante en el bar de Máscara Negra. Porque él la rescató de las calles. O sea, ¿es un misógino o no es un misógino? Yo no entender. En mi opinión, Canario necesitaba algo más de desarrollo. Pero no se lo dieron. Apenas sí cuenta cómo los policías dejaron morir a su madre. O sea, el patriarcado lo hizo de nuevo. Por lo menos le dieron un corazoncito. Bajo esa actitud desafiante, Dina resulta ser una chica bastante sentimental. Cosa que se ve cuando le rompen el vestido a una chica y la humillan en público. Porque al enterarse que lo traicionaron, el villano piensa que la chica se ría a costa suya. Además, tiene risa de payaso. ¡Fuck! ¡Fuck! Definitivamente no es un gángster. Es un bully. ¡Dance, Erika! Gracias a Harley, ahora Dina pasa a ser el chofer de Máscara Negra. Su misión más importante es ir con el secuaz maligno a recoger un diamante. El cual contiene, en su estructura molecular... No me pregunten qué significa. La enorme fortuna de la familia Bertinelli. Una familia masacrada tiempo atrás. ¡Uf! ¡Qué chungo! Esto se pone muy interesante. Sí. Con lo que no contaban es que Cassandra Cain, una carterista experta, se roba el diamante. Aunque eso de experta... Pues cualquiera. Porque si esta gente no se da cuenta cómo alguien les mete mano, pues no son muy avispados. De todas formas, pudo entender a Cassandra. Es una niña adoptada y por lo que se ve la quieren fuera. Aunque, de nuevo, tampoco tiene el desarrollo que se merecía. Por mi parte, espero que dejen de lado las tonterías Progress, porque sería bueno ver a esta niña convertirse en Batichica. O tal vez tengan planeado arrojarla al lado oscuro de inmediato. Espero que no. Tampoco vaya a ser como Batwoman. Te lo suplico, señor. Cassandra se roba facilito el diamante porque este men lo deja prácticamente fuera del bolsillo. La chiquilla ni siquiera tiene que meter toda la mano, estaba casi fuera. En serio, y este tipo se cree el más malo. Bueno, si no lo hubiesen capturado, pensaría que aparte de un mundo lleno de machistas, era un mundo repleto de bots. La niña se traga el diamante y complica las cosas. En cierta manera, porque gracias a eso, Harley salva su cara. En serio, amo ver a Harley psicoanalizando a otra persona y sin darse cuenta se describe a sí misma. Constantemente se proyecta en el villano, dice que Máscara Negra odia a su padre y su rebeldía es un intento por ganar de nuevo su respeto. No se da cuenta que su interés por emanciparse y ganar una reputación lejos del Joker para mandarlo a la mierda, más bien parece un claro intento por llamar su atención de nuevo. Cosa que no pueden admitir, por eso ella reemplaza al Guasón por Cassandra. Bien, por fin llegamos a la mejor parte. La entrada en la estación fue increíble. Lástima que a los oficiales no les funcionaran las armas. Tampoco sé qué clase de policías encierran a una niña en una celda mugrienta a unos metros de un montón de criminales. No me jodas, se robó un reloj y un par de carteras, no le vendía armas a Pakistán. En fin, lo admito, esto fue épico y las peleas estuvieron muy buenas. Por estas cosas me enoja un montón que hayan envuelto la película en mensajes tóxicos. No hacen más que avivar la guerra de género ridícula aplaudida por los progres. Ahí va de nuevo Montoya con su actitud tocapelotas. No señora, usted no me agrada. Busque su maldito asilo y métase allí de una buena vez. Hágale ese favor al mundo. Si antes vieron una increíble muestra de cómo se hacen bien las cosas, ahora nos vuelven a escupir en la cara. A veces el descaro de esta gente me impresiona. Quien parecía ser un tipo bueno y defender a los hombres honrados, quien era pintado como el ángel divino y salvador de la psicópata del bate, termina traicionándola por la recompensa de máscara negra. What the fuck? Al menos pongan a una mujer traicionando a otra mujer, no sean mamertos. Pues no, la película requiere un mundo misógino para el efecto gear power. Seguro esta gente está convencida de que al mostrar un hombre amable, la película inmediatamente pierde toda la esencia del poder femenino. Eso es basura. Es como pensar, Ay no, el tipo me dijo buenos días. Ay no, el tipo me lanzó una sonrisa. Ay no, me abrió la puerta del taxi. Ay no, el macho me acomodó a la silla de la mesa para que me sentara. Me hace mansplaining. Ay no. En la mayoría de los casos el hombre es el violento, pero meter a todos en el mismo saco ya es misandría. No entiendo la hipocresía de la película al aplaudir el comportamiento violento de una mujer si se menciona todo el tiempo que los hombres somos unos cavernícolas. Se supone estás colando entre comillas poder femenino, basado en un comportamiento agresivo. O sea, ¿me estás diciendo que es buena una mujer violenta, pero un hombre violento en cualquier contexto es el mesías de Lucifer? ¿Qué carajos? Yo no lo entiendo. Hagamos un experimento. Imagina al sujeto más grosero, agresivo y machista que conozcas. Déjalo sin nepe e inmediatamente correrá a teñirse el pelo de púrpura y las axilas de verde, para después bailar el pasito tuntún con un pañuelo para ocultar su cara mientras destruye el patriarcado. Espacio para preguntas en 5 segundos. Sad, ¿cuál es tu deporte favorito? El Raskin Ball de Sofá, el deporte por y para el patriarcado. Fin del espacio para preguntas en 5 segundos. Ay, sí, es un imbécil, pero ella no se da cuenta que está admirando a una persona que intenta ser como el guasón, y quien dice, además, ser la artífice de todos los planes del tipo más temido de Cótica. ¿En serio de ese? ¿En serio de ese? Hija, ¿por qué no admiras a mujeres como Liz Midner o a Dorothy Crowfoot? ¿O a esta patata kawaii? No me jodas. Nunca me cansaré de repetir que para ejemplo de vida mejor un zurullo antes que sentir admiración por una demente. Uno de los fallos grandes es el pobre desarrollo de cada personaje. Es problemático hacer una película con tantos personajes porque no podrás darle tiempo necesario a cada uno para darse a conocer mejor. Tal vez una miniserie era más adecuada. Aunque, pensándolo mejor, si así resultó la película, agradezco no hacerlo más doloroso con 8 capítulos de una hora cada uno. Digo esto porque me molestó ver cómo desperdiciaron a Huntress y Cassandra. Tranquila Elizabeth, el tío Sat siempre al pie del cañón. Hablemos de cazadora. La asesina de la ballesta. Toda su familia muere masacrada, la rescata un mafioso, la entrena y dos años después está lista para tomar venganza y mandar a la puta a los asesinos de su familia. La asesina de la ballesta. El asunto es que la asesina de la ballesta es la sobreviviente de la masacre de los Bertinelli y en sí sería la heredera de la fortuna. Fortuna que esta niña se tragó en forma de diamante y ni con todo el jarabe de castor lo puede cagar. Harley le dice a Roman dónde puede recoger el diamante. El secuazo y canario se dirigen allí, pero el tipo se da cuenta que algo no marcha bien y le dice al tío Máscara que fue traicionado por su protegida. Lo raro es la forma en que Victor Sass se refiere al tío Máscara. Nos da a entender que siente por su jefecito algo de cariñito especial. El ogro se ha enamorado de la princesa. ¿En serio? ¿Tiene una cicatriz por cada mujer que se ha cargado? ¿En serio? En fin, un villano no puede ser un villano sino a la ardea de machacar mujeres. ¡Qué inesperado! Llega el momento de juntar a todas las aves de presa para combatir a los machos de Gótica. Dejan sus diferencias a un lado porque afuera del circo hay un tipo con una Máscara Estúpida dando el sermoncito patriarca a un ejército de pandilleros armados con palos y piedras. Un claro homenaje a nuestros antepasados en la época de las cavernas. Si eso no es un villano patético mejor ni hablemos. Tengo más respeto por el Dr. Malito. Si el villano armara su ejército con armas de verdad, muy seguramente habría ganado contra tres mujeres, una anciana quejumbrosa y una niñita con granadas. Ok, no. Solo pienso que desaprovecharon el potencial de pelea de cazadora y el poder de canario negro. O sea, solo lo usa una vez y se debilita. Puños, patadas y una persecución fantasiosamente entretenida. Y como la niñita no ha usado las granadas, asumo que todo esto se va a resolver en un pestañeo. Una lástima porque guardaba la esperanza de que Black Mask y Harley Quinn tuvieran una pelea puño limpio. Pero no. Era más fácil escuchar un minidiscurso estúpido de ambos y luego explotar al villano. El guión perfecto. ¡Wow! Nunca podrás emanciparte, Harley. Tu lugar es al lado de un hombre. Regresa a la cocina. No, yo soy ruda. Yo soy bisexual. Yo soy más mala. Yo soy Harley Quinn. Voltereta, cuchao y boom. Fin. Espacio para chistes en 5 segundos. Fin del espacio para chistes en 5 segundos. La cosa no acaba ahí, pero es igual. Cazadora reclama su fortuna. Montoya renuncia porque su jefe machiste se queda con el crédito por capturar a un montón de criminales apaleados por las heroínas. Crean un trío contra el crimen llamado aves de presa. Harley se queda con Cassandra y montan un negocio bien emancipador. ¡Pacho, qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! No era necesario el discurso embrista y feministe para mostrar a una mujer ruda y fuerte. Sobre todo porque ella no representa ninguna imagen positiva, así que es estúpido. Comparemos a El Hombre Invisible. Trata de un tipo muy manipulador y astuto que maltrata a su esposa psicológicamente. Pero la película trata de eso y no de una lucha contra un patriarcado ni presente. Incluso para los que dicen una y otra vez que la gente odió aves de presa porque estaban predispuestos a eso, pues ni se diga a El Hombre Invisible con su tráiler contando toda la película. O a Sonic teniendo a todos esperando su fracaso y resultó una buena comedia y el regreso triunfal de Jim Carrey. Y peor, aquellos diciendo que la gente no apoyó a la película porque Harley no estaba sexualizada. Comparemos nuevamente. El Joker con casi 30 millones de presupuesto menos que aves de presa y con una historia mucho más simple, con mucha menos acción, con nada de acción diría yo, y sin ninguna tipa meneando las domingas, le fue increíblemente mejor. Tampoco es debido al contraste de fama porque eso no tiene sentido. Con Escuadrón Suicida, Harley alcanzó en popularidad al guasón. Por algo las chicas pirrísimas la imitaban en redes sociales. Tampoco vale decir, es por el ego machista, los hombres no soportan ver a una mujer empoderada. Wonder Woman se caga en tu comentario. Pero Zad, la mujer maravilla tiene más aprecio porque usa falda y escote. De verdad, porque yo no la veo sexualizándose a cada movimiento, ni soltando cada 2x3 el discurso feminista ultra pop de Twitter. Machista asqueroso, te voy a cancelar, te va a llover un escrache bien ricolino. ¿El para qué cosa de quién? Conclusión final Se nota claramente la intención de todos estos productores y directores. Parecen profundamente interesados en crear un personaje que vale más por lo que dice que por lo que hace. Y es cierto que Harley demuestra ser más hábil de lo que fue en Escuadrón Suicida. Y eso es lo que molesta más. Verdaderamente no hacía falta el monólogo repetitivo de Yo soy esto, puedo hacer esto, soy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor verla actuar en vez de hablar basura. Al cine vamos a pasarlo bien, no a ser insultado. Por mi parte, desde este Escuadrón Suicida fue horrible. Y odié escuchar a todo el mundo hablar de Harley solo porque era una psycho agitando un bate de béisbol mientras enseñaba el parachoques en pantalla. El personaje no es eso. Ahora tengo mi fe puesta en James Gunn, el director que atrajo las miradas a un grupo de héroes totalmente desconocidos. En la gran pantalla me refiero. Realmente logró algo genial con Guardianes de la Galaxia. Según leí, el director ha confesado su admiración por Harley Quinn. Y teniendo en cuenta que está detrás de personajes femeninos como Gamora y Nebula, sé que podría convertir a Harley en algo más que una loca pidiendo emancipación. O por lo menos eso espero con su versión del Escuadrón Suicida. ¡No me falles, señor Gunn! Sabía que debía haber cambiado a Turbo. Sin más, gracias por ver este video. Les mando saluditos a las queridas personitas en pantalla. Gracias por esperar mis videos cada 23 primaderas. Su paciencia no tiene límites. Mi nombre es Sat y nos vemos hasta la próxima, mis pequeñas almas empoderadas. ¡Suscríbete al canal!